Pío, 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 pío ¿Qué comiste hoy, Juan? Hablando de tapiche Hoy bistec todavía tenía de lleno Llevas toda la semana Hay varo ahí, güey, en ese refri No, tres días de bistec Pues me como uno diario, nada más compré medio kilo ¿Cuánto está ahorita? El 90, el de puerco Haces pláticas de señores, Juan Oye, pero ¿cómo haces el sazón? De señores y gordos, ¿no? Ya me voy al arc Ah, digas tú, mierda ¿Al arc? Ya, arpe el arc, ya lo mataron Ya, todo lo bueno Hacen que arte, güey Que lo odiemos, deja que arte, que lo odiemos Hay un chingo de animales Ahora aquí, güey ¿Comentando? ¿Eh? Ah, perro, estás en Twitch Ya tú sabes, mames, suscríbete ¿Todo? Ah, lo tengo aquí, lo voy a ver No, o sea, es mamón, güey Ah, ándele, verga Mira ese pinche, es un puto pantalón volando ¿O qué, güey? Ah, y hay un escondido aquí, ¿ra? No, mames No, ya me va No te cudes, remátalo ¡Ande, verga! Métete, métete, métete Mira Ah, métete, métete, güey Métete, güey El pinche Más, más, pa' atrás, güey Y ahí pasas, ¿eh? Está rompiendo la casa, ¿eh? Ahí pasas Sí, me volvieron a bajar No, güey Me quedé uno, güey No seas, mamón Ah, qué amo Qué chingada madre, güey Bienvenidos a todos Estamos transmitiendo en Twitch, pandilla Para que le caigan Juanito, me estás dando a los pectorales, güey ¿Qué hago? Pues no sé Mira el Víctor Rap, que sirve de algo Ahí está el pinche castillo, ¿eh? Cuarto castillo, te estaba buscando el Juanito No, que te quería explicar algo Sí, quería que me preguntaran salvo ¿Ya? ¿Ya, Juan? Con poca madre, sí, güey No, no te pases de merga Beses de un porno, güey Un, unicornio Acá, irá Me están tirando de acá Ya, ya, ya Lo tenemos aquí cerca, güey Ayúdame, Topic Ya, ya, ya Te ayude, ya, ya El lobo hay que sacarlo por si está hablando si quiere